settings de cámaras déjame cambio de pantalla chat, 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 chat monitor, ¿dónde está el monitor? aquí está ¿qué settings tengo en la cámara? cámara propiedades hola estos son los default, no, estos no importan ah, de hecho sí déjame quitar esto para que se vea bien tengo la 920, custom 128720 30 cuadros jpg default, parcial y ya de hecho es todo no es gran cosa y los filtros tengo, estos no son, estos son los filtros de audio en los filtros tengo nada más charpen en punto 15 es todo ¿qué es lo que se vea bien? cambio de Kudelka rápidamente vamos a avanzar un poco también ese juego ya le avancé algo de los patitos déjame cambio de Kudelka explorando 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 todo en mayúsculas nada explorando 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 todo en mayúsculas, nada Mi wallpaper ahora Como deshabilité de momento el wallpaper engine Yes Ok, probé a ver si me vea mejor Ya lo de como se ve No le muevo mucho, que si le muevo me pongo muy pálido De por sí, ¿será por la cámara? Parece que me bañaron en cloro Sí, lo que le hice también es quitar Tiene la configuración Default, que puedes mover Este Déjame lo muevo rápidamente Para que vean a qué me refiero El balance de blancos Por ejemplo Si lo dejo automático El wey me pone azul Siempre me deja como azulado Así me deja más o menos azulado Lo que hace es como mi pared es blanca La cámara agarra este tono Y empieza a tratar de emparejarlo blanco Ahí sería más o menos blanco Y yo estoy todo azulado Pero la realidad es otra Por la oscuridad que hay ahorita en la habitación Tengo que configurarlo manualmente Tengo que configurarlo manualmente ¿Está pasando un poquito fuera de línea? Acá grindeando Este Porque Kulderka El juego no te pide grindear niveles para pasar enemigos El juego te pide Que para levelear Armas Y levelear Spells Tienes que usar los spells de combate Así que por eso Grindeo Para subir de nivel Los spells Y las armas Y no tanto los personajes Gracias por ver el video ¿Alguien me hizo red o me está marcando horror esto? ¿Nueve beavers? ¿De dónde tengo nueve beavers? Sí, ¿no? Son puros Son puros boots Son puros Sí, no sé Como que me llegó algo de algún lado Acá salen cinco Pero no salió nada de radio Sí No sé Como que el Wonky, gracias por el host Ahí está el monito bailando Déjame actualizo rápidamente Voy a jugar como una hora y media Déjame actualizo el alert box El alert box del follow Va a ser el de Como las risas fantasmas Que tenía el de ayer Cancel ¿Dónde está el follow? Change median Creo que era este No Sorry Se subió mucho el volumen Eso es para cuando juegue un juego de terror Yo había bajado una imagen de un fantasma ¿Dónde está? Ah, estaba usando esta Ok Sí, sorry Se subió el volumen del De la De esa madre Ya ves que Le da por subirse el volumen A Streamlabs Solito Yo estoy en el volumen No me dejó ni leer Qué dice De por sí no traigo los lentes Sí, no Lo único que hice Fue actualizar el El de follow Ahora va a ser este Por si algún Por si alguien me hace un follow De repente De hecho no aparece La 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 alerta arriba A ver Ah, sí apareció No la vi Bueno, avanzamos El disco 1 Aquí hay unas muñecas Las momes se llaman Balna y Vigna Estos son enemigos Es algo verde brillante En los dos cuerpos Parece la llave verde Pero no lo puedes alcanzar Balna y Vigna Están en medio No Balna y Vigna Son enemigos Muy peligrosos ¿Hasta ahorita? Balas de rifle Sí, gracias Un depósito lleno de ácido Quiero sacar ácido No tengo todavía el recipiente Más adelante Me lo voy a topar Otra vez Como siempre digo Los combates Ahora van a ser Un poquito más rápido Porque grindé niveles De los ataques De mis compañeros Así que vamos a eliminar Enemigos más rápido Kudelka ya tiene Magia nivel 2 Y este Los puños Ya son nivel 3 Así que Mínimo golpea Ok, fuck you Es a random Cuando golpea Más de una ocasión Ya ha sido Kudelka Kudelka pega ahorita Como 400 Algo así Probé el resident evil 2 Y se ve muy bien En ultra Pero no te la haga grabar Yo también me pasó eso ¿Cómo hacer que se note? Bájale la calidad Es lo que yo le voy a hacer O ponen un retraso Yo ahorita Tenía disparidad En el video Con lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Es punto No sé qué Retrasado Porque la cámara Estaba dispareja Por ejemplo Si había un susto En la pantalla Yo reaccionaba Fracciones de segundo Más tarde Que lo de que debería Así que lo que hice Fue poner un retraso Para estar sincronizada La cámara Con mi Con mi cerebro Aquí es un jefe A este güey Lo que hice Fue subirle La vida Ya tiene mil Ya casi todos Tenemos mil de vida Ok Está bien Voy a poner un arma No le hago nada A este güey Está leveleándole La agilidad La agilidad El juego es de Konami No recuerdo De quién es Koudelka Este güey Es especialista Hachas Estoy dando agilidad A todo mundo Para que actúen Antes que el enemigo Google Busca Koudelka PlayStation 1 Fuck you No lo encontró Otra vez Ok Google No quiso jalar Google Code Elka PlayStation 1 Code Elka PlayStation 1 Ok, ya lo encontró Nice Creo que este es de hielo Si de esas loqueras que me dan Ya ves que Creo que Siri ¿Cuál es la de Amazon? El audio es un poco fuerte Code Elka es de CNK ¿En serio? Publicado por CNK Desarrollado por Zagnot Ni idea quiénes son esos dueyes Alexa, gracias Pero no tengo eso activado Digo, activado No tengo siquiera eso CNK solía ser 2D Es raro Sí, no CNK What the fuck Es eso Dice Alexa ACM1PT Ah, muevo a este güey 296 de vida No es nada Lo que voy a hacer Es darle al otro güey Aumento de vida Y subirlo como a 2000 Para que Cualquier daño que le haga Va a ser de risa Aumento de vitalidad 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 El cura y la chica son spellcaster Y estoy leveleando un poco Para que no les haga nada Lo que son daños mágicos Así que por eso no me preocupo No me preocupo Hay que subirle la fuerza a este wey ahorita Vamos a buffearlo Que sea nuestro Nuestro frente totalmente Cero daños Vamos a buffearlo Ahorita si a 38 Ahorita cuantos Igual Eche mugrero Voy a cambiar el arma a este wey Ahorita si a 38 Se supone que los enemigos son Este Les hace daño cierto elemento Más que uno Que otro Pero no se quien es este wey A el estoy atacando con viento Nada Eso no sirve contra el Lo voy a atacar con fuego 200 Este wey puro físico Ok Vamos a atacarlo ahora con No se que sea esto Pero vamos a atacarlo con eso Jabalina oscura Bueno 200 200 Es mejor que nada Tengo que atacarlo en dos espacios Ah ya se que voy a hacer Vamos a aumentarle la magia a Kudelka Lo mismo que hicimos con el otro wey Pero con ella No puedo atacarlo No mames Inteligencia No viene Ah si Aquí está Porque el daño físico Se lo está pasando por los No tengo también No tenemos No te acerderas No lo tengo que hacer No tengo que hacer No tengo que hacer No te acerderas No segundo Ya con eso Supongo que ahora debemos hacer Al menos 350 de daños Uno más no hace daño Hey Red Bass, ¿cómo va todo? Bien, bien Todo tranquilo Jugando Koudelka Ah, ese juego se llama Koudelka Ahí sí lo pronunció bien Es un juego de RPG Exploración, no ¿Del PlayStation 1? ¿Me figura? No, ya lo actualicé Ya hacemos 400 daños Nice Sí, debe ser update Ahí lo daté ya Vamos a atacarlo con pura magia Porque a este wey no le hago nada con golpecitos Ese Tetris es gratuito Todo el mundo lo traía Lo estaba jugando No le hago ni madre ¿Gracias? ¿Ya están en la venta los objetos para llamarte? Nada, está cabrón. Luego, ni va a haber internet bueno en Marte. 56, cabelo mucho. ¿Para en Marte, güey? Nada, ¿para qué quiero ir a ver? Si quiero ver tierra roja, me voy a un desierto. Hey, Tomás, ¿cómo va eso? ¿Cómo va tu día? ¿Qué nos vas a traer al rato con la stream? Ah, al fin murió este, güey. ¿Estabas jugando ayer, qué, era Let's For Death? Con un mod de Resident Evil. Ah, sí, es cierto. No sé si lo viste, Sub-Zero. Tomás estaba jugando un mod de Resident Evil 2 Remake. No sé de qué se trata. Pero me pareció interesante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.